La guerra luce a todo por amar Inesperta chiquilla que rindió ser A tus frases de amor y galanteos Que una conquista más yo fui en tu vida Dete que colmara tus deseos Lo que más me mortifica es que hoy pretendas Que yo siga creyendo en tus mentiras Recogiendo migajas de un cariño Que hoy compartes con otras y conmigo Pero hoy renuncio a ti a esos recibos Porque ansia tu amor no lo mendigo Y no ha de compartir tu amor con nadie O te quedas con ella o conmigo Y no ha de compartir tu amor con nadie O te quedas con ella o conmigo No papá o con ella o conmigo Y no, no, no y no No limitamos, solo creamos Lo que más me mortifica es que hoy pretendas Que yo siga creyendo en tus mentiras Recogiendo migajas de un cariño Que hoy compartes con otras y conmigo Pero hoy renuncio a ti a esos recibos Porque ansia tu amor no lo mendigo Y no ha de compartir tu amor con nadie O te quedas con ella o conmigo Y no ha de compartir tu amor con nadie O te quedas con ella o conmigo Y no ha de compartir tu amor con nadie Y no ha de compartir tu amor con nadie Solito, solito, solito Y vuelvo y te digo que somos Piedra Brava No imitamos, solo creamos Acuérdate que una vez fui tu niña consentida Y ahora se te olvidó que yo fui todo en tu vida Yo no permito que nadie se robe mi cariñito Si tú no vuelves conmigo te quedarás solito Solito, solito, tú te quedarás Solito, solito